Yo salía a fiestas y todo eso, y bueno, sí, salía porque él no tenía ni para la cerveza. Supuestamente dicen porque está enfermo, sufre del corazón, tiene, no sé. ¿Por qué no se ha buscado? Porque él es hora que aporte con su hijo, ¿no? Hola, José, ¿cómo estás? ¿Por qué dice que has trabajado? Perdón, he trabajado vendiendo ropa. ¿No te acuerdas de dónde me sacabas la plata? Vendía ropa. ¿Quién te ponía la comida? ¿Qué? Yo no trabajaba de mozo, te pregunto. ¿Qué hacías con la plata? ¿Y dónde dices dinero? Te digo para el billar, jugando. Ella tenía tres meses. De mantenerlo, de darle todo. Sí, porque hasta la ropa te compraba. Seis años que tienes arritmia cardíaca, es decir, tú tienes un diagnóstico. Sí. ¿Qué es lo que tú no podrías hacer? Por ejemplo, aquí necesitamos seguridad. ¿Podrías trabajar? Sí, pero no puedo. José, te contrato para que manejes unas mototaxis que tengo, ¿puedes? Hay momentos que puedo manejar moto, pero cuando me siento mal tomo y tengo una pastilla acá que es su lingual. ¿Necesito que trabajes en producción, como asistente? Sí puedo, sí puedo. Sí puedes. Pero no puedo sobrecargar eso. O sea, si me hablas de que si cargo 20, 30 kilos, lamentablemente yo. Entonces no puedes hacer nada, porque te estoy dando tres opciones. ¿Hace cuánto tiempo tú no le pasas una pensión de alimentos? El año pasado creo que sí, creo que le dimos, una vez creo que le dimos 300 solos, ¿te lo guardas? Está pidiendo que baje el aire acondicionado porque le hace mal. Yo nunca me había pasado esto. Bueno, vamos a bajarlo un poco, ¿se puede? El director Junior acaba de decir que va a bajar un poco. ¿Necesitas algo más? No. Hoy día que tenemos justo, tenemos el diagnóstico, porque él ha pasado por un chequeo médico con la cardióloga, sabremos si es que él está apto, si puede trabajar o no puede trabajar. Y ojalá, me imagino que tú deseas lo mismo que yo, que este diagnóstico salga que está bien. Para que con esto puedas ir a trabajar y puedas mantener a tus tres hijos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Andrea, buenas noches. Y yo les quiero confesar algo, la verdad es que estoy hasta acá, estoy harta de escuchar a muchos hombres que vienen aquí al programa, se justifican y ponen excusas para no trabajar. Yo quiero que ustedes vean a José para que ustedes me entiendan. Miren a José, José es un hombre, ¿cómo es? Fornido, rudo, un hombre que aparentemente se le ve saludable. Pero lo que él dice es que no puede trabajar porque tiene un arritmio en el corazón. Y por eso es que Mali, la mamá de su hijo mayor, un niño de 10 años, lo llama mantenido. Ella dice, este es un mantenido. Pero eso no es todo, resulta que ahora él convive, tiene otra pareja, una mujer llamada Virginia, que también lo defiende y dice, bueno, es que él está enfermo, no puede trabajar y por eso se dedica a la casa. Pero yo digo, ¿no? Hay muchas mujeres que se dedican a la casa y está bien si él quiere dedicarse a los hijos. Pero el tema es que ni siquiera cocina, no, tampoco cocina, él lo que hace es pedir menú. ¿Qué hemos hecho nosotros? Le dijimos, ah, bueno, estás enfermo, no puedes trabajar, bueno, entonces vamos a la clínica Cefra. Y ahí lo han chequeado, le han hecho todo un chequeo y ya tengo aquí el diagnóstico y una doctora va a decir si efectivamente todo esto es puro cuento o realmente, pues, José está enfermo y no puede trabajar. Arranquemos de una vez con esta historia que, créanme, promete. Ya tienen que verla desde el inicio hasta el final. Comencemos de una vez. Bienvenida, Mali. Adelante, por favor, que ingrese Mali de una vez. Hola, Mali, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Me dicen que esta canción, claro, lo primero que uno dice, ah, no, bueno, con esta canción seguramente le hace recordar parte bonita, o se acuerda parte bonita de la vida que vivió con José, pero más bien me dicen que es todo lo contrario. Bueno, sí, la verdad, él me acusa de que yo salía a fiestas y todo eso, y bueno, sí, salía porque él no tenía ni para la cerveza. ¿Verdad? ¿Te estás hablando? ¿Pero cuando estabas con él? Claro, cuando estaba con él. ¿Cuánto tiempo has estado con él? Ah, habrá sido un año y un poquito más. Ya, y tuviste un hijo, saliste embarazada rápidamente. Exacto. Ya, ¿y qué pasó con él? Porque, a ver, lo que me han dicho es que para ti ha sido siempre un mantenido y también ahora está con otra pareja y tampoco trabaja. Exacto. Ya, ¿por qué no trabaja? Supuestamente dice porque está enfermo, sufre del corazón, tiene, no sé, no sé, su excusa es que está enfermo. Pero, ¿cuándo estaba contigo también estaba enfermo? No, claro que no. ¿Y entonces por qué no trabajaba cuando estaba contigo? Ah, porque tenía un vicio que era el villar. O sea, él se desaparecía, cobraba, o sea, sí trabajaba, pero regresaba y siempre le robaban, le asaltaban, se perdía el dinero. Pero, bueno, no sé, una excusa. Siempre le pasaba cualquier desgracia. Sí. Ahora yo te quiero preguntar algo, porque tu hijo tiene 10 años. Exacto. ¿Por qué no se ha buscado? Ah, porque ya es hora que aporte con su hijo, ¿no? En estos 10 años, ¿cuántas veces se le ha aportado? Ah, ninguna. ¿Cómo que ninguna? Ninguna en realidad, ninguna. ¿Nunca? Nunca. No había afecto ni siquiera, amor de padre, nada, exacto, nada, nada. Para mi hijo no existe Navidad, Día del Niño, cumpleaños, nada, absolutamente nada. Ya, ¿qué le dices tú a tu hijo? Porque eso es algo que yo siempre me he preguntado, ¿no? Uno a veces no puede ser crudo con los niños porque uno guarda evidentemente la parte emocional, afectiva y uno no quiere que termine odiando al padre, ¿no? Exacto. ¿Pero qué le dices cuando tu hijo te pregunta? Porque a los 10 años ya él se da cuenta que su papá no está aportando con nada. Claro, es que casi nunca me pregunta de él. ¿No? No. ¿Y no se da cuenta? Hay días que su abuela le lleva y creo que ahí le llaman al papá como para que se encuentren ahí. ¿Pero tampoco la visita? No. ¿Y por qué? Es la abuela quien viene a veces a... le saca quizás una vez a los tres meses y eso también. Y la esposa, Virginia, porque con él tiene otros hijos. Ah, bueno. Con ella, perdón, tiene otros hijos. ¿Tú conversas con ella, le dices hoy, apelas al corazón de mamá? Siempre me decía que él no estaba ahí, que estaba mal, que estaba en casa cuidando a sus hijos, ¿no? ¿Tú crees que él realmente está enfermo? La verdad que no. ¿No? No. ¿Es una excusa para ti? Yo creo que sí. Como no le gusta trabajar, le gusta estar de mantenido. A ver, ¿qué ingresa José? Vamos a preguntarle. Yo recién lo voy a conocer a José. Bienvenido, José. Adelante, por favor, que ingrese. Hola, José. ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrea. ¿Qué tal? Bueno, yo así, a simple vista, yo te veo y enfermo no te veo. Más bien te veo bien saludable. ¿Cómo estás? Buenas noches. Yo no sé por qué cuando entran aquí al programa no se saludan. Entiendo algunas veces que no se pueden ni ver, pero ¿ustedes sí conversan o tampoco? No, bueno, no tenemos comunicación ya, solo por celular. Pero tienen un hijo. No, ni por celular. Sí. Por nada. ¿Enseño el chat? ¿Tengo negocio? Sí, porque yo te empezaba a cobrar de algo. Bueno, vamos a ver las cosas. Ahora cuéntame, ¿qué pasa contigo? ¿Estás enfermo? ¿No puedes trabajar? Cuéntame qué es lo que está pasando para entender por qué no le depositas nada a tu hijo. Primero, eso de nada es mentira. Ya, a ver, ¿cuándo? Yo he sido un padre ausente, pero desde que yo no le doy nada es mentira. Ya, porque yo he trabajado, yo he estado con ella desde que nació el bebé. ¿Tú trabajabas? Antes sí, trabajábamos, vivíamos en la casa de mi mamá. ¿Cuando vivías con ella? ¿Y nos mantenías su mamá también, su hermana? No seas mentirosa. No seas mentirosa. No seas mentirosa. No seas mentirosa. ¿Y tú nunca has trabajado? ¿Por qué dice que has trabajado? Tú nunca has trabajado cuando estás embarazada. Perdón, perdón, he trabajado vendiendo ropa. ¿No te acuerdas de dónde me sacabas la plata? ¿Vendiendo ropa? ¿Quién te ponía la comida? ¿Quién te ponía la comida? ¿Yo no trabajaba de mozo? Te pregunto. ¿En la casa de tu mamá y qué hacías con el dinero? ¿Qué hacías con la plata? ¿Y dónde ibas a dinero? Te digo, para albillar, jugando. Es un pasatiempo cuando yo estaba bien. Pasatiempo de todo el día porque se gastaba todo el sueldo. Y no era buena madre. ¿Así? Sí, te lo digo de frente. ¿Y cómo está mi hijo? No ha sido, nunca ha sido buena madre. ¿Y cómo está mi hijo? Por ser mala madre, entonces. ¿Y dónde está tu segundo hijo? Te pregunto. ¿Sí? ¿Con su papá? ¿Dónde está tu hijo? Las vacaciones. Mi hijo, yo creo que mi segundo hijo no tiene nada que ver acá. Ya, pero lo que quiero saber es, ¿tú trabajabas o no trabajabas cuando vivías con ella? Claro. ¿Por qué se separaron entonces ustedes? ¿Por qué? Porque ella era una persona muy... Ah, bueno, ahora se le dice tóxica, ¿no? Era una persona muy alterada. Siempre se lo ha hecho tóxica. Dependiente. Era muy bocasuelta. Conflictiva, me estás diciendo. Celosa. Cuéntenme bien. ¿Qué pasó con ustedes? Es una persona muy alterada y... Alterada. Y aparte... Me cansé simplemente. Me cansé de mantenerlo, de darme todo. Mantenerme a mí, tú a mí. Sí, porque hasta la ropa te compraba. ¿Qué ropa? Hasta la ropa te compraba. Porque yo vendía ropa. Yo vendía ropa. Y te da... Payasa, no. No me faltes el respeto porque no tengo falta el respeto, ¿ya? No, no, porque estás hablando con ceras. No, son ceras, no. Porque yo vendía ropa. Mi mamá es testigo, mi hermana es testigo. ¿Y tú qué hacías? Te daba polo, te daba pantalones, te daba todo. Yo trabajaba de mozo, mi papá se mandaba. Entonces, tú me estás diciendo que durante el tiempo que estuviste con ella, sí trabajaste. Trabajé de mozo. Entonces, sí trabajaste todo el tiempo. Y pudo ir al restaurante a averiguar. ¿Qué pasó después? ¿Y por qué tu hermana renegaba, entonces? Déjame hablar a mí. ¿Por qué tu hermana renegaba? Si hablaste, ahora voy a hablar bien. Ya, explícame qué pasó después. No, mira, primero cuando yo estaba con ella... ¿Tú trabajas? ¿Ahora? Sí, ahora. Ahora trabajo de ayuda a la madre de mi hijo. ¿Cómo ayudas a la madre de mi hijo? Por dos, tres, cuatro horas. Yo creo que tengo dos hijos. ¿Ya? Lo cual yo no... ¿A qué te dedicas tú? Si yo te pregunto, José, ¿a qué te dedicas tú? ¿Qué haces por la vida? ¿Tú qué me dedicas tú? Yo he sido comerciante cuando estaba bien. No, yo, hoy, hoy. Yo te pregunto aquí. ¿Ahora? Hola, José, ¿cómo estás? Mi nombre es Andrea, yo trabajo como conductora y directora de televisión. Ahora vas a hacer como madre de su hijo. Ahora vas a ver cómo ha sido tú. Mantenido. ¿En qué trabajas tú? Imagínate que tú y yo nos conocemos y yo te digo, hola, José, yo soy Andrea. Ayuda a la madre de mi hijo. Ayuda a la madre de mi hijo en el mercado. La madre de mi hijo es comerciante y yo le ayudo a vender. Estoy como un ayudante por ahí. ¿Y por qué le has dicho al equipo de investigación que no puedes trabajar? No, lo que pasa... No, yo he estado trabajando. Yo he estado trabajando. Hace ya... Lo que pasa es que yo voy cuando me siento bien. Y trabajo tres, cuatro horas diarias. Entonces, ¿tú...? De las cuatro de la mañana hasta las siete, ocho de la mañana. ¿Qué problema tienes? Porque tengo dos hijos. Lo que pasa es que yo no puedo... Yo enfermo hace casi ya más de seis años. Tengo arritmia cardíaca y tengo pruebas. Seis años que tienes arritmia cardíaca. Es decir, tú tienes un diagnóstico. Sí. Te han dicho arritmia cardíaca. ¿Y a qué es lo que tú no podrías hacer? Por ejemplo, yo te digo, José, aquí necesitamos seguridad, una persona de seguridad. Aquí en el programa, ¿podrías trabajar? Tiempo completo, obviamente, ¿no? Sí, pero no puedo... Yo también trabajé de seguridad y no puedo... Me hicieron esfuerzo físico, lo cual es calentar, correr un poco. Y vieron eso... Un amigo que era encargado vio eso y me dijo, ¿sabes qué? Descansa, mi hija. José, te contrato para que manejes unas mototaxis que tengo, ¿puedes? ¿Tu mamá le da una mototaxi? No puedo, sí, pero no puedo... O sea, hay momentos que puedo manejar moto, porque mi mamá tiene una mototaxi. Pero cuando me siento mal, tengo una pastillaca que es zulingual. Mentira, porque tu mamá te quitó la moto. Nunca lo tengo. José, necesito que trabajes en producción como asistente, que me ayudes a arreglar algunas cosas. Sí puedo, sí puedo. Pues no puedo sobrecargar, o sea, si me hablas de que si cargo 20, 30 kilos, lamentablemente estoy como... Entonces, como, no sé, en una empresa de transporte, de llevar en una moto, llevar comida, delivery, delivery. Ya, delivery. ¿Puedes trabajar? Tampoco. Tengo que adaptarme. Lo que pasa es que la moto que yo tengo, voy de acá a comprar... Tu mamá me dijo que te quitó la moto. A veces manejo, siento que me abogo, siento que sean mareos. Entonces, no puedes hacer nada. ¿Qué sí puedes hacer? Porque te estoy dando tres opciones. No, lo que... Tres, ¿ah? Delivery en moto, que no tiene nada que ver una u otra. O sea, jalar, ayudarme a jalar algunos cables aquí en el set, te estoy diciendo mototaxi, te estoy diciendo además seguridad, que estás parado, cuidando, ¿no? Que le mantenga. Yo he trabajado tres años, yo he trabajado años para Guido. Ahí está, en una pastelería, ya, dame un minuto, en una pastelería. Claro. Sí podrías trabajar, pero el tiempo completo, ¿ah? Todas las horas completas. Hay cosas cada... Ocho horas. Claro. Entonces, ¿sí podrías trabajar en algunas cosas? Mientras que no sea sobre el esfuerzo, mientras que no me... O sea, yo no puedo cargar esto más de un minuto a minuto porque siento que ya el corazón se me acelera. Pobrecito. ¿Podrías trabajar en una pastelería o tampoco? Sí, claro, si es algo level que no hagas esfuerzo, se lo puedo hacer. Pero es que no vas a llegar y vas a decir, por si acaso no puedo... ¿Pero qué no puedes cargar? ¿Un paquete de pasteles? No, eso no pesa. Una torta, dos tortas. Yo te hablo de un peso así como de bien. Pero te cansarías porque ocho horas tienes que estar todo el tiempo y parado, ¿no? Me imagino, atendiendo, en la vitrina. ¿Podrías...? Sí, pero podría. Sí podrías hacerlo, ya. Ok. Ahora, ¿quién cuida a tus hijos? Yo. Él. Entonces, ¿tú te dedicas, digamos, lo que vendría a ser una ama de casa? ¿Qué estás en tu casa? Se podría decir solamente... O sea, ¿se podría decir por qué? Porque pasa que el puesto donde está trabajando la madre de mis hijos son tres hermanas que trabajan ahí. Por eso, ¿tú cuántas horas trabajas? ¿Dos, tres, me dices? De las cuatro hasta las siete, ocho de la mañana. Ya, pero ¿algunos días? Bueno, sí, cuando amanezco a veces me siento mejor, voy y siento que estoy un poco mal. Lo que pasa es que no está tomando mis pastillas seguidas porque... ¿Y a ver quién cuida a tus hijos? Yo lo cuido. ¿Por qué él puede vender en el mercado también? No, a veces compro menú y a veces... ¿Tampoco cocinas, entonces? ¿Te cansa cocinar también? No, pero compro menú del... ¿Cómo se llama? Que está barato, ese que viene a 3.50. A ver, quiero conocer a Virginia. Virginia es tu esposa, ¿no? Que ingrese, Virginia, por favor. Adelante, Virginia. Quédate acá. ¿Hace cuánto no le pasas pensión a tu hijo, pensión de alimentos a tu hijo, la que tienes con Mali? ¿Hace cuánto? Ya un tiempo, ya. ¿Cuánto es un tiempo? Un tiempo puede ser un mes o seis años. Hola, ¿cómo estás? En la vida está conmigo. Hola, Virginia, ¿cómo estás? Un día antes está conmigo. Esta pregunta, sí, yo quiero que tú me la hagas y dime toda la verdad. Tú tienes un hijo con Mali de 10 años. ¿Hace cuánto tiempo tú no le pasas dinero, una pensión de alimentos? Bueno, si tú me dices hace cuánto tiempo, yo soy regular. Pero de que yo no le he dado así el año pasado, y lo que pasó este año, ha estado Navidad al sábado en la casa de Mali conmigo, le compré sus regalos. Pero, ¿cómo me vas a... ¿Qué regalo le has comprado? Perdón, ¿cómo me vas a responder eso? ¿Cómo me vas a decir que en Navidad le regalaste algo? Una pistola le regaló. No, pues, pero yo no estoy hablando de algún regalo, y además en Navidad, evidentemente, es tu hijo, no tienes que regalarle algo en Navidad, me imagino. Pero yo te estoy hablando de una manutención, porque tu hijo no solamente juega en Navidad, come en Navidad. El año pasado, ¿cuántas veces le pasaste una pensión de alimentos? Qué buena pregunta. Vamos a ver lo que va a pasar. Qué buena pregunta. Ya, yo no he sido, en verdad, un padre ausente, pero que ella venga acá a chactarse de madre... Sí, habla por ti, habla por ti. De madre que ha estado siempre así, es mentira. ¿Ah, sí? Es mentira. Primero, cuando estabas embarazada, te metiste con otro hombre. Acuérdate, si tenías tres meses, te metiste con otro hombre. Porque me cansaste, pues. Me cansaste, me cansaste, me cansaste tanto. Te viste con él, después tuviste tu bar, te metiste con otro hombre, cuando el bebé ya tenía seis, siete años. ¿Qué clase de ejemplo lo puedes exponer tú al señor? Y hay pruebas, pues. Andrés, antes que hable Virginia, quiero volver a repetirte la pregunta, que no me has respondido. ¿El año pasado le pasaste una pensión de alimentos a tu hijo? El año pasado creo que sí, creo que le dimos, una vez creo que le dimos 300 solos, ¿se recuerda? Y se fue de viaje a buscar no sé a quién. ¿El antiaño pasado? Sí me lo he dado, pero no así de todos los meses. ¿Cuánto más o menos el antiaño? 200, 150. ¿En todo un año? No, pero no te digo que sea parejo, ¿no? Yo te digo que sí, sí le habrá dado algo. Ya. También le has dejado el bebé con tus tías. Sí, para trabajar. Varios años. Porque tú no le has dado nada. Y tú le has abandonado con tus hermanas. ¿Qué ha abandonado? ¿Qué hablas? ¿Qué te vienes que estar de buena madre? Yo he trabajado. ¿Por qué tu hija está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo anda, mi hijo? Cuando le mando a tu mamá, ¿cómo le mando? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Porque parece que le estás hablando, no sé, a tu amigo, ¿a quién le estás hablando? Es la mamá de tu hijo, entonces tengo un poco más de respeto. Porque yo sí te digo algo, o sea, si yo fuese tú me quedo callada. Me daría vergüenza realmente reclamarle a la mujer que finalmente vive con mi hijo o su familia o ella se encarga de decirle yo algo, cuando tú acá no eres pues un papá. Tú no eres un padre, un padre es el que se preocupa por sí. Sí, bueno, al menos, Andrea. A ver, Virginia, cuéntame tú, ¿en qué trabaja tu esposo José? Mira, este, en primer lugar, este, cuando yo le conocí, él estaba trabajando en una chaterrería. ¿Ya? Por San Miguel. ¿Cuándo lo conociste? Este, en el 2018, yo le conocí. 2018, estamos 2024, pero él dice que hace seis años que está enfermo. Sí. El 2019 quedó enfermo. ¿Qué tuvo? Cuéntame. Cuando yo estaba con él, este, estábamos ahí juntos, ya estábamos viviendo, excepto mi mamá estaba enferma de cáncer. Entonces, yo le dije, un favor, apóyame las mañanas de cuatro a seis, porque a las seis se iba a trabajar. Pero yo ya le miraba un poco extraño. ¿Por ejemplo, cómo? Cuando me ayudo, yo soy negociante en el mercado mandanga. ¿Tienes un puesto en el mercado? De mi mamá. ¿Y a de tu mamá? Apoyé a mi mamá. Entonces, él, o sea, alcánzame una caja de papaya, como que, al alcanzarme, como que se agitaba. Y se iba al baño. ¿Algo está pasando contigo? Yo le dije. ¿Cuando levantaba una caja de papaya? Sí, pero, entonces, así, pero así se iba a trabajar. ¿Una java? Sí, una java. Como que se sentía medio extraño. No, me siento medio extraño, me decía. ¿No le gusta trabajar? Entonces, un día lunes, él se fue al trabajar, creo. No se fue a trabajar, si no me equivoco. Ese día cayó mal él. ¿Ya? ¿Qué tenía? Le llevamos de emergencia al hospital de Puente Piedra. Y, bueno, como no, en el hospital de Puente Piedra no hay doctores que le vean qué es lo que tiene y le recetaron aspirina. ¿Ya? Aspirina, más la habían recetado en el hospital. Ya, pero después, ¿qué notaste tú, al final? ¿Ya no podía cargar nada? No, ya no podía cargar. ¿Y cómo carga tu hijo? Porque tienes dos hijos con él. Cuando es recién nacido, lo cargaba o tampoco. ¿Cómo le hace el hijo? ¿Cómo? Dime. No, disculpa, a mi hijo no me lo metas, por favor. Dame un segundo que no escucho. ¿Cómo? El aire helado me hace mal. No te escucho, háblame más fuerte. El aire helado me hace un poco mal. ¿Pueden bajar? Pero dame lo que quieres, que me está pidiendo que baje el aire acondicionado porque le hace mal. Muy helado. ¿Ah? Están diciendo que no se puede porque se recalientan las luces del estudio. Yo nunca me había pasado esto. Es que él a veces se pone así como que su sistema nervioso. Además, con el calor infernal que hace, yo creo que todos, todos quisieran tener el privilegio de contar con un aire acondicionado. Y la única persona que me pide que, por favor, con este calor infernal que estamos viviendo, que, por favor, quita el aire acondicionado, eres tú. Estoy sorprendida. Bueno, vamos a bajarle un poco. ¿Se puede? Voy a... No, no sé. Pero Jime, Jime es mi productora. Dice que se siente mal. Un poquito. ¿Y cómo le hace a los hijos? Ya, me está diciendo que pondrían en riesgo los equipos del canal. Pero aunque sea, tratemos de... O le preguntas a un técnico a ver si podemos bajar un poquito. El director, Junior, acaba de decir que va a bajar un poco. ¿Necesitas algo más? No. ¿Eso te hace sentir mejor? El aire, el paso es que no puedo tener mucho... Se me baja como si fuera la presión o algo así. Entonces tú eres el único feliz en todo Lima ahorita, porque todos detestan el calor. ¿Ese clima a ti te hace... ¿Este clima te hace bien el calor? No, es por momento nomás. No es que yo me sienta mal todo el rato, ¿no? Es un momento. Bueno, entonces me decías, ¿cargaba a tu hijo, Virginia? No, en ese entonces yo no estaba... Yo no tenía a mi bebé. No, ya, cuando empezaste a tener a tus hijos, te lo pregunto ahora. ¿Carga a tus hijos? Sí, me lo ve a mis bebés. ¿Los ve? Él es como ama de casa. Sí, podría decir algo así. ¿Eso te hace sentir a ti bien? Yo no estoy en desacuerdo, Juan, sino que vivimos en una sociedad machista. Yo, honestamente, no tengo ningún problema con eso, pero te pregunto. No, la verdad yo tengo que hiciera un apoyo de él, pero ¿qué puedo hacer si él... Mira, por ejemplo, él tuvo dos trabajos. Un trabajo de soldadura. Estaba trabajando un mes, creo, dos meses, y después le mandaron a otro grupo de cargar los fierros, y ahí es donde hubo sobrefuerzo. Y lo notaron eso y le dijeron, ¿sabes qué? Mejor descansa. Ahí fue su primer trabajo. Ya, ok, yo te voy a hacer una pregunta, Virginia. A ver, porque digo, si voy a ser ama de casa, soy ama de casa completa. ¿Qué incluye eso? Limpieza, cuidar a mis hijos, cocinar, cocinar. Pero él no cocina, él pide menú. Entonces, es su ama de casa medias, digamos, no completa, ¿no? Porque la ama de casa cocina. Entonces, lo que te quiero preguntar es algo. Yo me pongo en tu lugar y digo, bueno, me ha tocado un esposo que tiene arritmia, que es lo que él está diciendo, y no puede trabajar. Ya, pero no puede trabajar haciendo esfuerzo. Pero puedes trabajar sentado, no sé, como cajero, por ejemplo, de una pollería. Puedes trabajar, no sé, como recepcionista. Hay tantos trabajos. Hay muchísimos trabajos en los que no tienes que cargar nada. Entonces, tú no le dices, oye, ¿sabes qué? Mira, estás enfermo, me dices que no puedes trabajar haciendo mucho esfuerzo, pero consiguete otro trabajo, pues, porque necesitamos dinero para poder mantener a nuestros hijos. Sí, el sector también se había presentado como seguridad en un mercado de Umantanga. Pero seguridad, podrías hacer esfuerzo, que es lo que él dice. Pero como le estaban pidiendo análisis de médico, creo, y le dijeron, ahí se notaron que él presentó que tenía arritmia. Entonces, hoy día que tenemos justo, tenemos el diagnóstico de la cardióloga Claudia Bayón, de la clínica Cefra. Hoy, quizá, yo no sé nada porque no he visto el resultado todavía. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias. Como justo yo tengo aquí el diagnóstico, porque él ha pasado por un chequeo médico con la cardióloga, con la doctora Claudia Bayón. Entonces, hoy, como yo no sé el resultado, así como en el ADN, no tengo idea cuál es el resultado el día de hoy, hoy sabremos si es que él está apto, si tiene alguna enfermedad, si puede trabajar o no puede trabajar. Y ojalá, me imagino que tú deseas, lo mismo que yo, que este diagnóstico salga que está bien. Para que con esto puedas ir a trabajar y puedas mantener a tus tres hijos. Tienes dos hijos contigo y contigo tiene uno. Así que me imagino yo que si hoy sale que sí puedes trabajar, estaría feliz. Claro. ¿No? Digo. Está con nosotros también Peggy. Que ingrese Peggy, por favor. Peggy es la hermana de Mali. Que ingrese. Voy al baño ya. ¿Qué? Espérenme que no escucho, por favor. Voy al baño. ¿Perdón? Voy al baño. ¿Al baño? Seguro que... Espérame, espérame, espérame. ¿Por qué quieres ir al baño? Bueno, no, 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 no es que, no quiero que me expliques, pero no tenemos, ¿cuánto tiempo tenemos de programa? Hola, Peggy, dame un minuto, por favor. ¿Cuánto tiempo vamos de programa? ¿Cómo quieres ir al baño a los 25 minutos? Con unos 100 nervios me da ganar al baño. ¿Quiere irse seguro? No, no, tiene la sensación de querer ocupar. ¿Cómo me va a pedir en pleno programa ir al baño? Ni siquiera... No, y se fue. Pero va si viene, ¿no? Que lo acompañe en la paramédico, por favor. Nunca en mi vida, nunca en mi vida, ustedes que ven el programa nos ha pasado algo así, ¿no? ¿O alguna vez ustedes han visto que el entrevistado de pronto se para y se vaya al baño? Es que... Se fue al baño. Está enfermo. Andrea, está enfermo. ¿Enfermo de qué? Yo lo veo bien. Tú lo ves físicamente bien. ¿No lo ves cómo está? Físicamente lo ves bien. Fue al baño. Es un shock. Yo no sé ni qué haces acá tú. Bueno, ella está aquí porque es su pareja, ¿no? Y porque nosotros le hemos invitado, Magui. Yo llego y él se corre. No sé si se corre, pero se fue al baño. A ver, igual hay que ver... Me imagino que sí va a venir, ¿no? Va a regresar, ¿no? Va a regresar, va a regresar. Ahí está, ahí está, ahí está yendo al baño con la paramédico que lo acompaña porque se ha sentido mal. Primero me ha pedido que baja el aire acondicionado y luego me ha pedido que por favor quiera ir al baño porque se ha puesto nervioso y dice que esto... Cuando él se pone nervioso, quiere ir al baño inmediatamente porque su cuerpo le exige ir al baño. ¿Esto es así? Sí, Andrea. ¿Sí? Sí. ¿No estás cansada de él? Perdóname que te lo diga. ¿Cansada de que no trabaje y que busque un trabajo que pueda adaptarse a la enfermedad de la que tú me hablas? Yo digo, ¿no? Sí, pero también en la mañana... Es otro hijo para ti. Tú también tienes que mantenerlo. ¿Cuántos años tiene? Treinta. Yo lo veo fuerte, además. Ustedes lo ven todo desgarbado, todo flaco. No, uno lo ve vacizo, lo ve agarrado, lo ve fuerte. Yo lo veo saludable, yo. Yo no sé qué es lo que va a decir la doctora. ¿Tú no lo ves así? Yo lo veo físicamente bien, pero interiormente su corazón está un poco delicado. Andrea, una pregunta. ¿A mí o a ella? A ella. Ah, no se pregunta. Ah, ¿por qué? Entonces, si supuestamente está enfermo del corazón, que si agita no puede alzar nada, ¿cómo es en la intimidad? No entiendo. Ah, bueno, felizmente que la pregunta no me la hicieron a mí. Digo, ¿no? Porque se cansa. No sé, no sé. ¿Quieres algo de... decir eso? Algo estúpido. ¿Tú quieres responderle eso? No lo voy a responder. Bueno, no quiero... A ver, te voy a ayudar, ¿ya? No, no quiere que le des detalles, pero quiere que le cuentes... No que le cuentes, pero saber si... Claro, ¿cómo haces, pues? Perdón. ¿Cómo hace uno? Porque evidentemente hay un esfuerzo, ¿no? Si me entienden ustedes. ¿Ya salió del baño todavía? A ver si... A ver que si puede ir la... Jimen, la productora del programa, va a ir. A ver por qué no sale, no se vaya a sentir mal. ¿Quién me acompaña? ¿Vamos, Malí? Sí. A ver, vamos. Dame un segundo. Nunca me ha pasado que en pleno programa se van al baño. Sí. Sí. Uy, no, ya. Ahí está saliendo. No, no se había ido. No creo que se corran, ¿no? Porque... No, no se había ido. De repente quiere irse, correrse. No se había ido. Pensé que se había ido. Se le da de cobarde, pues. ¿Estás bien? Cobarde, pues. Estoy bien. No, pensé que... No, estoy bien, solamente que sentí mucha presión y... Ya, pero todo está bien. Sí, sí. Puedes continuar. Sí. Todo bien. No ha pasado nada. Todo está perfecto. Ya, estamos. Entonces, todo está perfecto. Hemos regresado. Somos los mismos. ¿Te sientes bien? Sí. Ya te sientes tranquilo. ¿Y no será algo psicológico, José? Creo que a veces sí. Sí, ¿no? Debe ser algo psicológico. Yo creo que sí. Peggy, tú eres la hermana de Mal. Sí. A ver, cuéntame. Tu cuñado, ex cuñado, perdón. Mi ex cuñado. Dice que ha trabajado, que no ha... ¿De dónde sacan ustedes que él nunca ha trabajado? Es que no es otra pena que nunca ha trabajado porque él nunca... Nunca le ha pasado nada a mi sobrino. Ha sido un sinvergüenza porque yo siempre cuando le dije, José ayuda a mi hermana y él siempre decía que no tiene. Se excusaba. Bueno. Eso habrá sido después que... Pero yo he convivido con tu hermana casi tres años, si lo sabes, cuando trabajaba con Guido. Ya, pero ¿y qué? Pero ¿por qué tu hermana dice que yo no le he dado durante los diez años? Esa ya es mentira ya. Pero nunca le has dado, José. Nunca le has dado. Pero ¿cómo voy a darle a alguien que convivía conmigo? No mientas. Nunca le has dado. Te pregunto, si tú convivías con tu pareja, ¿cómo tú me vas a reclarar a mis diez años cuando yo vivía con ella casi dos tres años? Porque yo le veía a mi hermana, pues. Y siempre también he estado pendiente de mi sobrino. Y cada vez que yo te pedía... Ya, ¿y te acuerdas cuando te la dejaba a ti en tu casa en buen tiempo o no? Claro, ella me dejaba porque ella tenía que trabajar. Claro, ella me dejaba porque ella tenía que trabajar. ¿Quién iba a mantener a sus hijos? ¿Yo? No. Si estaba con Gene viviendo y también último vuelvo a estar con la Lilny. Pero ella tiene que estar... ¿Por qué tapas a tu hermana? ¿Por qué no tapas a tu hermana? Ella tiene que rehacer también su vida, ¿no? Así como yo, a mí me culpan de padre ausente, lo cual yo ahora por mi enfermedad no es un pretexto, pero créeme que también se me hace difícil. Tú me conoces a mí. Sí, también yo te conozco. Yo siempre te he llamado, José. Sí, yo soy... Venga a ver a tu hijo. Yo con las hermanas de Ramali, yo en verdad estoy muy agresivo porque me he dado trabajo. Ya voy a ir y nunca llegabas. Porque todo la... Total, ¿trabajaba o no trabajaba? Bueno, él dice que trabajaba. ¿Dice que trabajaba? Los tres años... Yo he trabajado y tú sabes que yo he cargado chatearra para ir. En esos tiempos... ¿Y vivía con ella o no? Claro, has vivido con ella. Entonces, ¿por qué ella me reclama a mí 10 años de manifestación? Esa facilidad te da mi hermana, te apoyaba para que tú trabajes y mantengas a tus hijos. Pero yo jamás no abandonaba a mi hijo. Cuando el tiempo que yo estaba con ella, no le abandonaba a mi hijo. ¿Y qué has hecho? ¿Y qué se llama lo que tú has hecho? ¿Y qué lo que tú has hecho? ¿Qué has hecho, pues? ¿Qué has hecho? Primero, ¿qué clase de madre te pregunto a ti? Ay, como yo he trabajado. Están embarazadas, se meten con otro hombre cuando tenía tres meses de nacimiento. Me cansaste, pues. Me cansaste. Ah, qué bonito. De mantenerte. De clase, mujeres. Eres buena madre, ¿no? Yo no voy a hacer nada sin vergüenza, ¿no? Y hay varios rumores, si se escucha, hay varios rumores. Siempre vas a dar nada ahorita. Era bien sin vergüenza, de verdad. No, Peggy, no. ¿Cómo vas a decir esas cosas? ¿Pero por qué? ¿Por qué tapas a tu mamá? Claro, pues no me tapas. Así como me echan la culpa a mí, también ella tiene la culpa, Peggy. ¿Cuántas veces nosotros te hemos llamado para que tú vengas a ver al bebé? Yo lo sé. Pero dime, eso fue recién hace uno o dos años, a tres años. Oye, José. Antes ella no quería, ella no quería que yo vea al bebé. Por favor, José, siempre teníamos que llamarte para que vengas al bebé. Yo les voy a explicar qué es lo que está pasando el día de hoy. Y esta es una historia que se repite con frecuencia. Por eso es que hay tantas demandas de alimentos en el Poder Judicial y tantas mujeres que terminan demandando que el padre simplemente es un padre ausente, tanto emocionalmente como económicamente. Mali viene aquí al programa y ya nos busca, se comunica a través del WhatsApp que está apareciendo en sus pantallas y ella dice, ¿saben qué? Quiero que me ayuden porque ya me cansé. Estoy harta que mi hijo tiene... Ella quiere plata. Trabajo. Para mí, para mi mundo, mi gato. Para acá, para acá, para acá. Ella quiere plata, no. Tú tienes que darle plata. No es que ella quiere. Tú tienes que darle plata porque tú tienes un hijo. Sí, pero tu hijo tiene 10 años. La plata se la tienes que dar. A ella a través de un... Dame un segundo. Ya que has querido intervenir, déjame que yo te responda. Ok. Tú como padre tienes la responsabilidad de darle dinero a la madre de tu hijo para que con eso coma tu hijo. Evidentemente se lo tienes que dar a ella a través de una cuenta de un banco porque tu hijo tiene 10 años, es menor de edad y no va a ir de él a cobrar porque no tiene un DNI. Entonces la plata no es que ella quiera plata, es que tú le tienes que dar. Y para que tú le des, tienes que trabajar. No en este trabajo que tú dices que te genera mucho esfuerzo, pero hay otros trabajos más que no hayas buscado. Esa es otra historia. Espérate, porque has intervenido y justamente me has cortado cuando yo quería hablar con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Mali viene y dice, me cansé. 10 años llevo pidiéndole al padre de mi hijo y no le dan la gana porque es un mantenido, es lo que dice ella. Y lo que dice él, José, que lo ven tomando agua, él lo que ha dicho es, no, no es que sea yo mantenido. El problema es que yo tengo arritmia cardíaca y eso me impide a mí trabajar, hacer algún tipo de esfuerzo. Y es más, he postulado a uno que otro trabajo y cuando me han pedido alguna prueba de esfuerzo físico, me han dicho, no, tú no puedes. Entonces, él en este momento tiene una relación con Virginia. Está a su lado, tienen dos hijos. Virginia trabaja en el puesto de mercado de su mamá y él la ayuda de vez en cuando porque dice que si carga de repente, de pronto, una java de papaya, se cansa y se siente mal. Y el corazón le empieza a latir, me imagino rápidamente. Claro, eso creo que lo pienso. Entonces, no puede trabajar. Entonces, ¿qué hace? Se va a cuidar a sus hijos. Que para mí, de verdad, yo les digo a ustedes, de repente hay hombres que me dirán, no, 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 el hombre es el proveedor aquí. Y hay mujeres que también pensarán lo mismo. Yo creo que un hombre podría también trabajar en casa. Pero eso sí, me haces todo lo que hace ama de casa. Eso incluye cocinar. Él no cocina, él va y compra menú. ¿Cierto o no? Comedor. Bueno, comedor. Va, no es que él cocina como las mamás, pues como tú que me están viendo de repente. Tremendo trabajazo que es ser ama de casa. Que yo, de verdad, me saco el sombrero. Trabajar en casa es una chambaza. Y las que lo hacen, todo mi respeto hacia ellas. Pero eso sí, cocinas también. Que ingrese tu papá. Justo que ingrese tu papá, Darío. Es que no me puedes decir, ella quiere plata. De verdad que no puedes decir que ella quiere plata. Que ingrese, por favor, Darío. ¿Qué es lo que hemos hecho, además, antes de que entre Darío? Fuimos a la clínica Cefra y conversamos con la doctora Claudia Bayón, que está aquí con nosotros. Buenas noches, señora Andrea. ¿Cómo estás? Pasa, por favor. Dime, Andrea, nomás, Darío, con confianza. Siéntate aquí, al lado de tus dos hijas. ¿Cómo estás? Acá, Andrea. Hola, Darío. Gracias por estar aquí. Un gusto. Solamente dame un segundo, que me había olvidado de decirles a ustedes que la cardióloga Claudia Bayón, de la clínica Cefra, que está aquí con nosotros, lo ha chequeado. Porque evidentemente yo dije, no, si él tiene arritmia, lógicamente yo quiero que la cardióloga lo vea. Y yo tengo aquí el diagnóstico. Y ella, como yo no soy médico, yo no soy doctora, nos va a explicar en unos minutos si es que realmente él tiene arritmia cardíaca, si es que no tiene, si es que tiene otro problema, de repente tiene otro problema, y si es que él puede trabajar. Entonces la doctora nos lo va a decir. No tengo idea cuál es el resultado. Yo deseo de verdad que tú estés sano, ¿ah? Porque no quisiéramos que, obviamente, estés enfermo. Darío, cuéntame, ¿ustedes han tenido una buena relación con tu ex yerno? Con el señor José. Sí hemos ido bien a llegar. ¿Ah, sí? Sí, pero un momento, un poco corto tiempo. Después, cuando ya daba a luz mi hija, ¿quién andaba? Y yo, yo andaba. Me día tocache, vuelta le he hecho regresar, vuelta le he llevado, y la segunda vez que le llevo, ya tenía, mi señora le acompañaba a ella. Quiero contarles algo, ¿cómo es la vida, no? Darío es el padre de, ¿cuántas hijas? Cinco. ¿No tienes hijos? No. Solo son mujeres. Puro mujeres. Entonces, tú eres el único hombre en la casa. En la casa, sí. Te voy a hacer una pregunta. Dime, Andrea, nomás, te voy a hacer una pregunta, Darío. ¿Qué piensas tú de José? ¿Qué opinión tienes de él? A él, dísela. Dísela. Yo le veo un hombre sano y bueno, gordo, ¿no? Lleno de vida, lleno de fuerza. A mi edad que yo tengo, yo me siento un poco débil de él, ¿no? Porque yo prácticamente trabajo para mi nieto, para Darío. ¿Tú? Yo trabajo para él. Hacer rol de padre. ¿Tú sabías eso? Como un padre, yo lo cría a mi nieto. Pero tú sabías que él trabaja. ¿Cuántos años tienes, Darío? Yo 70 años. ¿Y tú trabajas todavía? Sí, trabajo. ¿Y qué trabajas? Yo trabajo en mi chacra. Ya, entonces tú trabajas y parte de tu esfuerzo es para tu nieto. Para mi nieto. ¿Tú sabías que él tiene 70 años, que se esfuerza, trabaja y él le da a...? Está sano. ¿Cómo? Está sano. Y él sabe también que yo trabajaba con Guido en la chatarrería. Pero está sano. Cuando estaba bien, yo le daba a mi hijo. Cuando estábamos casi tres años con tu hija. Yo me pregunto, ¿no? Pero está sano, me dices. Pero tiene 70 años, pues. A esta edad, lo que uno quisiera es también descansar. O también, además, me imagino yo que trabajar en una chacra es un trabajo en el que tienes que hacer esfuerzo. Yo trabajé con él todavía, yo trabajé con él. Pero o sea, se trabaja duro. El rol de padre lo hace mi papá. No es que está sentado. Porque al comienzo no quería que yo lo vea y di la verdad. Pero en realidad, una madre tiene que ser el rol de padre y de madre. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntame. Una madre puede ser padre. Si el papá se murió, sí. Pero si está vivo, no. ¿O tú crees que sí? Claro. Yo creo que sí también, Andrea. ¿Que sí qué? Que, por ejemplo, yo un tiempo con él también, como él estaba enfermo, yo no asimilaba bien las cosas. Porque sé que un poquito, que me cansé un poquito. Yo pensé, ¿cómo pasé mi vida así siempre con...? Yo voy a trabajar para mis hijos, ¿no? Cargando siempre con otro hijo más. Ya. Este, entonces yo me distancié porque sabía que él estaba enfermo. Y si yo tenía un pleito fuerte con él, se puede quedar mal, algo me puede pasar. Yo también siempre he tenido pleitos fuertes con él. Yo he discutido con él. Pero para eso sí no está enfermo, ¿ah? Porque él me ha dicho esto, 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 esto y esto. Porque tú me sentabas y yo te colgaba, ¿no? Ya. ¿No? ¿Te colgaba? Yo te cortaba. Yo te colgaba. Por favor. Como ahí no te enfermabas, no te hacías la víctima de que hay mi corazón que se sale por la boca, por arriba, por abajo, no sé. Ahí sí. Es una mujer muy... Una pregunta. Yo voy a hacer, yo voy a hacer la pregunta. Discúlpame, Darío, que voy a hacer la pregunta. O sea, me voy a tomar la libertad de hacerle a él la pregunta que tú le hiciste a Virginia. ¿Está bien? ¿Me permites? ¿O se la quieres hacer tú? Hacerle tú mejor. Pregúntale a él. Tú has tenido más cercanía. ¿A qué? ¿A él? ¿Cómo íntimamente se llevan? No sé. Digo, si está mal del corazón. O sea, si no puede hacer nada, según él, ni una java de papaya puede cargar. O sea, no entiendo. ¿Estás exagerando? No es que yo no pueda cargar una caja de papaya. Lo dijo ella. No lo dijo yo. Al principio era así. Al principio era así. Entonces, ¿estás mejorando? No, lo que pasa es que yo al no tomar la pastilla que yo tomo y no me trato, no me chequeo mensual, porque lo que yo tengo, tengo que chequearme mensual. Ya, pero lo que te está diciendo ahí es algo que me parece, no me parece descabellado, ¿ah? Y yo ayudo a ella y ella sabe, le ayudo a trabajar casi todos los días, porque es casi todos los días, tres a cuatro horas en el mercado. Pero yo le pregunté a ella si tú eras una suerte de ama de casa y tú me dijiste que sí. Claro, porque yo voy primero a la casa. Yo voy primero a la casa. Ella va a las doce o tres de la tarde, como ella vende fresas. Ya, pero te quiero preguntar algo, porque sí me parece válida esa pregunta. Cuando uno tiene intimidad con alguien, algún esfuerzo hará, ¿no? Entonces digo, por eso dice, ¿cómo haces? Discúlpame que sea tan invasiva, pero sí quisieras saber. Es controlado nada más, todo es psicológico, lamentablemente, esa es la verdad. ¿Cómo es eso? ¿Estás enfermo o no estás enfermo? Lo estoy, pero todo es psicológico. Pero el esfuerzo es real, ¿no? Ahí. Sí. ¿Y cómo haces? Psicológico, no me esfuerzo demasiado. Ay, no. Ella trabaja, ¿no es? No te esfuerzo. Perdón, disculpen. No sé que si te gusta trabajar, por eso junto con varios hombres. Perdón, disculpen, disculpen ustedes el atrevimiento, pero me lo quise dar. Lo siento, quería preguntar, quería, no sean que ustedes también querían que yo pregunte esto, ¿ah? Ahora, ¿cómo me vas a decir que no te esfuerzo? Querría, querría más adelante a ver lo que va a pasar. Sí. Hay pruebas, hay pruebas. ¿Me estás amenazando? No, simplemente que hay pruebas. Hay pruebas, hay pruebas. ¿Me estás amenazando? Bueno, ya, cambiemos de tema radicalmente. Ahora sí nos vamos a la clínica Cefra, con la cardióloga Claudia Bayón. Buenas. Tengo marca paso, si fuera diferente. Dame un segundo, por favor, que ahora sí, vamos a escuchar todos, porque creo que esto es muy importante y sobre todo para ustedes, y yo desearía que la doctora les dé a ustedes una buena noticia, porque eso te permitiría a ti trabajar. Claro. Buenas noches, y hay un niño, además es tu hijo mayor, tu hijo de 10 años. Buenas noches, doctora Claudia Bayón de la clínica Cefra, ¿cómo está? Hola, Andrea, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a usted por haber hecho todo el chequeo médico. Vamos a ir a la clínica primero, a las imágenes de la clínica, justamente cuando José va con el equipo de investigación y el equipo de producción del programa. Perfecto, yo tengo aquí... El diagnóstico, lo tengo acá, yo te lo voy a dar además, pero... Yo quiero que usted me explique Conclusión, ritmo sinusal, bloqueo incompleto de rama derecha, no signos de lesión y o isquemia aguda. Antes que usted me diga, doctor, e interprete usted qué es lo que dice aquí, que yo la verdad no lo entiendo porque no soy doctora ni doctor, ¿tú haces pesas, haces ejercicios? No, pero yo, bueno, yo supuestamente soy un poco ancho porque yo, como decías, cargaba en reciclaje, yo era flaco, supuestamente con sutura delgada y yo llegué a sacar, bueno, a anchar, ¿no?, como se dice, ¿no?, cargando trailer o peso. Porque parece que hicieras ejercicios, parece que fueses al gimnasio, ¿no vas al gimnasio? No, yo no voy al gimnasio. ¿No vas? Yo he sido siempre, como digo, cargador y desde ahí tengo ese mismo cuerpo. Villar, su vice, el Villar. No, pues, a ver. Porque en los bares, ¿no? Sí, tiene buena fama en los bares. Ten cuidado que estás hablando de la mamá de tu hijo, el hijo que ella cría y que ella mantiene, con toda su familia. Ella no cría. Pero... ¿Y quién lo cría, José? Ahora. Ah, no ahora, siempre ella ha trabajado, siempre ha trabajado para su hijo. Yo te pregunto, yo te digo algo, un ratito, Peñi. No solamente yo. Miren, si yo estuviese en tu lugar y fuese el papá y veo que la mamá es una mala madre, como tú dices, ¿no?, una mujer dejada que no cría bien a su hijo, entonces yo más bien me esforzaría por pedir la tenencia que esté con mi hijo teniendo en cuenta de que es una mujer que no lo cría. Yo lo quise en mi hijo. No, pero no has hecho nada, ya pediste la tenencia. Pero si no trabaja, ningún juez te lo va a dar, ¿puedes? Que no es necesario, ¿cómo te puedo decir? Es que yo no pueda trabajar. A lo mejor sí puedes trabajar después de lo que dice la cardióloga, la doctora Claudia Bayón. Ahora sí, llegó el momento que todos estábamos esperando. Doctora Claudia Bayón, cardióloga de la clínica Cefra. Dígame usted, ¿qué es lo que ha encontrado en todo el examen que le ha hecho a José? Hicimos la evaluación cardiovascular, escuchamos los ruidos cardíacos, le tomamos la presión, también le tomamos un electrocardiograma donde no se evidencia taquicardia, no se evidencia arritmia, no hay alguna alteración eléctrica del corazón, alguna isquemia o alguna lesión aguda, como dice el informe del electrocardiograma. Y bueno, como antecedentes, sí, él manifiesta que hace cinco años más o menos presentó taquicardias. Yo creo que es importante que nosotros podamos definir lo que es una taquicardia y lo que es una arritmia cardíaca. La taquicardia simplemente es el aumento de los latidos cardíacos, de la frecuencia cardíaca, más de 100 latidos por minuto. Eso es una taquicardia. Pero el ritmo es un ritmo regular, solo que por una impresión o por actividad física o algo fisiológico, la frecuencia cardíaca se va a aumentar. Eso es normal. Si nosotros hacemos actividad física, nuestro corazón, nuestro latido tiene que aumentar. Eso es normal. Lo anormal sería que si nosotros hacemos actividad física, el corazón no responda y aumente la frecuencia cardíaca. Entonces, estamos frente a una respuesta normal que sería la taquicardia reactiva por una impresión, por esfuerzo físico. Eso hay que evaluarlo, ¿no? O sea, si es que él presentó esa taquicardia. Más no hay una evidencia de arritmia cardíaca que quiere decir que hay alteración del ritmo cardíaco. ¿Qué es una arritmia exactamente? Porque es lo que él dice, que tiene una arritmia cardíaca. Él manifiesta que tenía como antecedente una arritmia cardíaca. Y la arritmia cardíaca es la alteración del ritmo. Es un ritmo irregular. Entonces, obviamente, un ritmo irregular va a producir que el corazón pueda tener turbulencia. La sangre del corazón tenga turbulencias y se puedan formar coágulos. Y obviamente, amerita a otro tipo de estudios. Si fuera el caso por un, por ejemplo, un daño estructural. Si hay un daño estructural congénito o que con el tiempo el corazón comenzó a hipertrofiarse, a crecer, eso podría manifestar la sintomatología de las palpitaciones, la sensación de falta de aire y la arritmia cardíaca. Ahora, doctora, discúlpeme que le pregunte algo. Entonces, ahora, ¿en el examen se ha determinado que él no tiene arritmia cardíaca? No, no se evidencia en el electrocardiograma ni en la evaluación cardiovascular que el señor José presente arritmia cardíaca. Ni siquiera hemos evidenciado taquicardia. Pese a que él manifiesta estar consumiendo un medicamento que es un beta bloqueador, como le explicaba en la mañana, es un medicamento que hace que los latidos estén bajos, pero hace como, lo toma primero irregularmente, ¿no? Y hace más o menos cinco días, una semana, que él ya no recibe ese tratamiento. Entonces, con más razón, o sea, no está medicado, es un ritmo sinusal, o sea, el electrocardiograma no está farmacológicamente medicado, ¿no? ¿Entonces él podría trabajar? Por supuesto que sí, no se evidencia, como te repito, arritmia, no hay taquicardia. O sea, no tiene nada. No, el examen está clínicamente asintomático, lo único positivo que él, bueno, el antecedente de asma bronquial, pero sus pulmones están limpios, no hay alteración respiratoria. Esa es una gran noticia. ¿Estás sano y puedes trabajar? Sano. ¿Sano, pues? Yo el 30 me fui a ver, tengo ahí un historial. No, es que él quiere estar enfermo, ¿ah? No, es que la verdad. ¿Tú quieres estar enfermo? Yo me fui a ver el 30. No, pero te estás haciendo un examen ahorita, ¿qué más quieres que la...? Yo estaría, pero, saltando, contente, estaría diciendo, me he pasado un chequeo y me están diciendo que estoy sana. ¿Por qué no estás contento? Disculpe mi ignorancia, ¿no? De repente no se incomoda. Lo que pasa es que usted cuando me ponió el chupón, de repente de hacer eso, se salía a cada rato. No, es que como tienes vello, se despega el electrodo. El 30 ya me fui a ver. El 30 ya me fui a ver y yo hablé con el cardiólogo. Claro, y tu informe del 30 es lo mismo. Ritmo sinusal, sin taquicardia y sin arritmia. ¿Qué está, pues? Con chupones y sin chupones que se caen. ¿Pero cómo usted me va a decir que yo no tengo... Si yo ahorita corro dos cuadras, apuesto que mi corazón está así. Probablemente porque no haces actividad física. Pero si yo también corro, yo también, es probable que mi corazón... Y eso es normal, como explicaba hace un momento, la respuesta normal del corazón es que cuando tú haces actividad física... ¿Ha escuchado, doctora? ¿Cómo no voy a tener arritmia cardíaca? ¿Cómo no voy a tener arritmia cardíaca? Entonces, él quiere tener arritmia cardíaca como del lugar. Me ha ido a ver, señorita. Pero escúchame lo que te está diciendo la doctora, pues. No tienes arritmia cardíaca. Hemos revisado los exámenes de Holter previos, un ecocardiograma que también lo hicieron, creo que en el 2019, donde tampoco hay arritmia cardíaca. Y estructuralmente el corazón está sano, pero eso es una buena noticia. Pero claro, ¿no estás contento tú? Sí, pero ¿por qué tengo esos síntomas? Le pregunto. No sé, de repente es algo psicológico también, ¿ah? ¿Tú no estás contenta, Virginia? ¿No es una buena noticia? Sí, claro. ¡Claro! Va a poder trabajar también para mantener a tus hijos. Yo estaría contentísima. Al fin, digo. Por fin. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Gracias por haber estado aquí. Aquí está el documento que te puede ayudar a que puedas conseguir trabajo más rápido. Está el doctor Miguel Alegre con nosotros, pero antes yo quiero que tú veas unas imágenes y desde el corazón, ese corazón sano que ahora tienes, quiero que tú me digas, por favor, qué es lo que sientes cuando ves estas imágenes. Yo quiero que veas estas imágenes. Soñé y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Presentí Cada día tu miraba Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti ¿Qué tiempo este José con tu hijo? Como unas imágenes pueden cambiar el momento rápidamente, ¿no? Y yo te quiero decir algo, José Tu corazón está sano porque todavía siente Porque todavía late precisamente Porque cuando has visto las imágenes de tus hijos De tu hijo, perdón Mi vida ha cambiado No es que yo lo vaya a mentir, pero Yo tuve el 30 o fui, ella sabe Y yo aún siento mi corazón O sea, no voy a ir, le juro por la vida de mis hijos A los tres hijos que tengo Que no estoy, no estoy ahorita Pero te estoy diciendo ¿Tú crees que si nosotros A ver, tú crees que nosotros nos vamos a exponer Te vamos a llevar de una doctora De una clínica prestigiosa Como la clínica Cefra Va a venir acá la doctora a sentarse Que es cardióloga Dame un segundo Acá a inventar un diagnóstico Más bien lo que te está diciendo Es que tú estás bien Y deberías quedarte con esto Que ella te está diciendo Doctor Miguel Alegre Buenas noches ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Buenas noches Andrea ¿Cómo está? ¿Qué tal? Me ha tocado varios casos En procesos judiciales Como el que ha dicho el señor Se presenta el señor Contesta la demanda Y dice Tengo discapacidad Tengo asma Tengo arrima cardíaca Tengo problemas de cerebrales Y el juez le pide Una evaluación Y un diagnóstico médico De discapacidad La única manera Que un juez Puede exonerar A un varón De su responsabilidad De su responsabilidad De pasar alimentos Es que se encuentre Discapacitado Física o mentalmente En este caso El señor No tiene ningún certificado De discapacidad Ni físico Ni mental Lo vemos entero Lleno de vida Y este señor Puede trabajar Este señor Debe cumplir Y pagar Una pensión de alimentos El decir Estoy enfermo No justifica nada Y ningún juez Lo van a parar Entonces ¿Qué vamos a hacer? Le recomendamos Que hoy Mediante el programa Llegue a un acuerdo Con la mamá En una conciliación Con usted Por supuesto Una conciliación Para que se fije Una pensión De alimentos En caso de que no Se fije una pensión O no llegue a un acuerdo Será demandado Nosotros le vamos a dar Todo el apoyo A la madre Para presentar la demanda Y que un juez Fije la pensión Adecuada para su hijo Ok Muchísimas gracias Doctor Miguel Alegre Yo les quiero Agradecer a ustedes Por la confianza Gracias Peggy Gracias Darío Gran trabajo El que has hecho Por amor a tu familia Gracias también Muchas gracias Y gracias Una madre ausente Gracias Escúchame Yo te la voy a decir Más clara Para que me entiendas O concilias Y te buscas un trabajo O simplemente vas a ser Demandado por alimentos Eso quiero que entiendas ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Conciliar Ok Muchas gracias Eso es Piensa en tu hijo Por supuesto Llévate Llévate Todo esto Para que consigas trabajo Toma Acá está tu diagnóstico Para que te den trabajo rápidamente Que no tienes absolutamente nada Y a veces hay historias Que les juro No las puedo entender Yo estaría contenta Estoy sana Diría Al fin Voy a poder trabajar Voy a poder darle Todo el amor a mis hijos Todo mi esfuerzo Todo el trabajo O dígame ustedes Cuando uno es mamá Cuando uno es mamá Uno es papá ¿Qué es lo que quiere hacer? Trabajar Puede romperse el lomo Para darle todo lo mejor A nuestros hijos Excusarse de esta manera ridícula Perdón Ahora si me tengo que despedir Gracias por acompañarnos Nos vemos Muchas gracias